Inconforme se encuentran habitantes del barrio Pozo 7 luego de que la empresa Aguas de Barranca Bermeja les dijeran que serían puestos los contadores, sin embargo aseguran que ahora si no pagan la deuda con el servicio no contarían con el preciado líquido. La conformidad de la comunidad que se me ha venido ahora encima es que el gerente de Aguas de Barranca Bermeja sale diciendo que el que no se acoja a lo que está haciendo Aguas de Barranca Bermeja, su servicio será suspendido. Entonces hay una señora que tiene una deuda de un millón, dos mil de pesos y me dice, bueno, presidente, entonces yo, yo como, ¿qué debo de hacer? Si el mismo gerente vino acá y dijo que venía con el equipo de trabajo para instalar los contadores, para el que los iba a instalar y que para el que no los comprara, porque tiene un valor de 98 mil 830 pesos, eso se comprometió a Aguas de Barranca Bermeja que ellos venían a hacer ese trabajo y que no se les iba a cobrar la papelería y que eran seis meses de garantía. En este momento la preocupación que se me ha venido del mundo encima es porque él salió diciendo que el que tenga deuda, su servicio será suspendido. Ellos aseguran que no tienen cómo pagar la deuda que tienen con la entidad y piden que se pueda llegar a un acuerdo con la comunidad. El señor mandó decirnos a todos que nos iba a hacer una cuestión para perdonarnos los intereses y todas esas cuestiones. Entonces dígame usted, ¿cómo quedamos nosotros? Yo debo como dos millones de pesos cuando me vendieron esto, me lo entregaron así y yo ahora y ya he seguido, yo he estado enfermo, no he tenido con qué abonar ni nada, yo no tengo ningún beneficio del Estado, del gobierno, para nada, no tengo trabajo fijo, cozo un par de zapatos y a veces se demoran uno y dos meses para sacarlo, entonces ¿cómo hago yo para hacerme cargo de esa deuda? Yo quisiera hacerme cargo de esa deuda, pero yo la verdad no tengo forma de pagar. Ante esto la empresa Aguas de Barranca Bermeja asegura que seguirá con la campaña deuda cero en la que los usuarios se pueden poner al día. Informamos a nuestros usuarios que desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja continuamos con nuestra campaña deuda cero, donde a través de acuerdos de pago podemos normalizar nuestra deuda. Para el sector Pozo 7 también se extiende esta invitación y en los casos particulares que requieran de una revisión la oficina de atención al usuario estará disponible para revisar puntualmente cada caso. Se espera que haya un acuerdo entre las partes para que sea solucionada esta problemática en el barrio Pozo 7.